Dwayne Johnson es un tipo peculiar que duda cabe. The Rock hace valer su físico, rebosante de músculos para convertirse en uno de los más cotizados intérpretes o personajes del cine de acción de nuestro tiempo y claro, para mantenerlo tiene que entrenar. Y eso lo lleva a rajatabla. Ahora bien, Juno no sería actor o actriz de Hollywood si no tuviera algunas curiosidades o bien originalidades. Raros son los personajes anodinos, y de ellos incluso se podría decir que destacan por su normalidad en un entorno de series especiales. Bien, La Roca ha elegido esta vez ilustrarnos sobre sus mecánicas de entrenamiento o, más bien, sobre las particularidades urinarias asociadas a la... que son ya usadas. Aclaración lógica pero innecesaria ya que como ya nos enseñaron típico, si un recipiente está lleno, ya no se puede llenar. A no ser que la potencia urinaria de The Rock pueda comprimir el líquido a increíbles niveles hidráulicos, que nunca se sabe. ¿Por qué lo hace? Pues porque sus rutinas le exigen mantenerse hidratado, es decir, beber. Y en los gimnasios en los que entrena no hay servicios, es decir, retretes o urinarios. Lo cual es una razón completamente lógica. No ha aclarado, sin embargo, porque elige para entrenar gimnasios sin instalaciones sanitarias. Para no distraerse, quizá, durante sus rutinas pensando que puede tomarse unos minutos de asueto, ¿cuál alumno de primaria en el cole? Él no, seguramente, pero si quien esté con entrenador y le pida permiso para ir al baño quedará seguramente para otra entrevista. En fin, cosas de las estrellas. En fin, cosas de las estrellas.